Con 20 años de historia, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato será el primer encuentro en el que se exhibirán producciones documentales en realidad virtual. La directora del festival, Sara Hodge, aseguró que instituciones, críticos y realizadores nacionales e internacionales creen que la realidad virtual es el camino de la cinematografía. Hay que apostar, hay que apostar para lo que no conocemos, para lo que nos da miedo, lo que creemos que nos saca de la caja, hay que salir de la caja. Muchas instituciones, muchos críticos, mucha gente a nivel internacional creen que es el camino del cine para que sea más interactivo, tú como persona dentro de lo que es la historia, la experiencia cinematográfica. Vivimos en una época muy tecno, con mucho crecimiento en el brazo de comunicación, de la imagen, de la interactividad, de lo que vivimos ya en nuestros teléfonos y ahora esta posibilidad que puedes caminar adentro de una película, que tu experiencia cinematográfica no es una botaca y una plana. Hodge puntualizó que será su sala de cine de realidad virtual, la que acogerá tres documentales cuyas historias están en desarrollo para estrenarse en la siguiente edición del GIF, que se llevará a cabo del 21 al 30 de julio en San Miguel de Allende, Guanajuato. Decidimos invitar tres directores, que no lo estamos anunciando porque ellos no han desarrollado todavía sus historias, esperamos anunciarlo con ustedes en marzo, cada proyecto y cada director, y las películas van a estar listas para, vamos a tener los premiers en nuestra sala de realidad virtual y van a ser los primeros proyectos de realidad virtual, es ibérico, en México. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.